Y masiva participación tuvo esta mañana la 12K, Palmas, atletas, ciclistas y duatletas participaron en una misma prueba. Más de 2 mil personas estuvieron presentes en el certamen deportivo que dejó como ganadores en la prueba de atletismo a William Naranjo y Gray Kelly Delgado. El evento deportivo tuvo un recorrido de 12 kilómetros sobre la tradicional avenida Las Palmas partiendo del Country Club y llegando al colegio Columbus School. Gracias a Dios este año pude ganar con una hora uno, cero cuatro segundos y bueno, queriendo Dios el próximo año, ojalá otra vez sigan haciendo este evento y que pueda ganar nuevamente.